Hola guitarristas y futuros guitarristas, bienvenidos una vez más a Fer Mi Guitarra. Hoy os traigo un nuevo blog en el cual voy a responder a lo que me dijo Diego Portero en el blog anterior. Me dice, haz un vídeo diciendo tu música preferida. Y tiene ahí tres manitas a la duda. Y yo le contesté ahí mismo en el vídeo, las canciones o los grupos que más me gustan. Por separar, si eran las canciones o se refería a grupos. Y él me puso, los grupos. Y ya, si puedes, alguna canción que te guste. Es decir, ya quería el completo. Así que Diego, te traigo las dos cosas que me pides. Y entonces me, Marcutos la Laguna Molina dice, segundo la idea de que comentes tus canciones favoritas, grupos, etc. Y Antonio Martínez Holguín contestó directamente a Diego Portero diciendo, le estaría bien. Y de eso va a tratar este blog, de mis seis grupos favoritos y canciones que más me gustan de ellos. También me gustaría que antes de empezar el vídeo me dejarais vosotros aquí abajo en la cajita de comentarios vuestros seis grupos favoritos. Y así, pero los vais escribiendo ya. Mientras veis el resto del vídeo y me vais escuchando a mí, quiero conocer cuáles son vuestros seis grupos favoritos. Si no sabéis cuál es vuestro grupo número uno, grupo número dos, etc. Me podéis poner, no tengo un orden en cuanto a los grupos. No, es decir, están aleatorios. Son los seis que más me gustan, pero no hay uno por encima del otro. Me lo indicáis en los comentarios y así luego os puedo contestar a vosotros y ver lo que os gusta a vosotros. Ya tengo aquí mi lista. Y antes de empezar con mis seis grupos favoritos, quería comentaros que tengo un canal personal, el cual os invito a suscribiros haciendo clic en este enlace o en la descripción. Encontraréis el link en el cual subo un vídeo cada día y tengo mayor contacto con vosotros. Porque al subir un vídeo cada día, en cada uno de estos vídeos, respondo una o dos preguntas que me vais dejando. Y tengo mucha más interacción con vosotros de la que puedo tener aquí con los tutoriales. Y de esta forma, si queréis conocerme más a mí, como persona, como FermiGuitarra, que es el canal de tutoriales, podéis hacerlo a través de este canal y estaré encantado de que estéis ahí y os suscribáis. Insisto, podéis echarle un ojo al canal y si os gusta, suscribiros. Sería genial. Pero bueno, vamos ya con el vídeo. No me enrollo más que no habéis venido a esto. Vamos con el número uno. El grupo que más me gusta de todos es un grupo de pop-punk que está aquí en Valencia, está emergiendo, está en la escena local y además tengo un CD suyo de su primer EP y se llaman Feeding the Enemy. ¿Qué? ¿Que no puedo poner a mi grupo? ¿Pero cómo no voy a poder poner a mi grupo? Hombre, me encanta esta música, es mi música favorita. Ah, que no, no vale, no puedo ponerlo, es grupos, otros grupos. Ah, vale, vale, pues vale, no digo nada, lo quito. Y en el plano puede estar, puedo dejarlo aquí en una esquinita sin que se note apenas, tampoco. Vale, vaya, pues nada. Fuera de bromas, vamos ya con los seis grupos que más me gustan. En primer lugar, y esto, ojo, no tiene orden secuencial, los he ordenado por ordenarlos, pero no hay uno que me guste por encima del otro, los escucho a todos y mucho. En primer lugar pondría Blink 182. Es de esta lista, el más antiguo, el que llevo más tiempo escuchando y es uno de, vamos, sin duda alguna, mis grupos favoritos y uno que más influencias me ha dado a la hora de componer mis propios temas. Y las canciones favoritas que tengo es, sin lugar a dudas, First Date. Después tenemos Dumb Week y tenemos un montón de canciones como podrían ser Feeling This, Anthem, un montón de estas que son muy, muy, muy cañeras. Ya dije mi opinión en el canal personal sobre cuál era mi opinión sobre Blink 182, luego con Matt Skiba y demás, os dejaré el link en la descripción o por aquí en la pantalla, donde profundizo más sobre mi opinión de Blink 182. Vamos ahora con el segundo grupo. Esta es una banda que podríamos denominar como emergente, porque no es un grande como Blink 182, pero está dándolo mucho, está dando muchísimo que hablar y es Knucklepack. Es un grupo que me encanta, ha sacado su álbum debut ahora en 2015 que se llama Copathetic, buenísimo. Y sus canciones, mis canciones favoritas de este grupo son Utidled, Pretence, Bed for Falls y también... ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Que no quiero mirar la lista. Y también Oak Street. Son canciones mucho más cañeras al pop punk, por ejemplo, de Blink 182, y además me encanta la edición digital que tienen sus discos. Por ejemplo, la batería suena una barbaridad de bien con estos sonidos digitales que a mí particularmente me gustan muchísimo. El tercer grupo que más me gusta es uno que ha emergido en la misma ola que en aquel pack, con el mismo movimiento, y son State Champs. Me encanta, de mis canciones favoritas con este grupo son All or Nothing, es una canción para mí buenísima, que empieza con un arpegio precioso y después rompe muy muy bien. También estaría The Record, que es una de su primer EP de 2010, imaginaos el recorrido que han tenido. Y luego de las nuevas me encanta Ice Close y Perfect Score de su nuevo disco que es Around the World and Back, que lo han sacado también a la par con Knucklepack. No sé si están en la misma, creo que no están en la misma discográfica, pero sí que han aprovechado la misma corriente y está muy relacionado. El cuarto grupo que más me gusta, y este también es como Blink 182, es uno de los grupos que me gustan desde que era pequeño, es Sun 41, y de las canciones que más me gustan de ellos es Pieces, una canción así tranquila. Luego tenemos Over My Head, Still Waiting, Into Deep, y un montón de canciones de Sun 41, como también podría ser Fat Leap. Un montón, me encanta muchísimo este grupo. En quinto lugar está uno de mis grupos favoritos desde hace un par de años, y es Bowling for Soup. Además es un grupo que no está tan bien valorado, no tiene tanta aceptación por la prensa, digamos, del pop-pong. Y es curioso ver como las nuevas bandas se están cogiendo más notoriedad en medios que estos grupos. Y cuando citas Blink 182 algún cambio, enseguida se come a las noticias de los grupos pequeños que están saliendo ahora. Pero Bowling for Soup no les pasa. O sea, cogieron final de la ola de los 90 y de los 2000, pero bueno, ahora están saliendo todas estas nuevas tendencias de Knucklepack y State Champs, y está quedando muy muy bien este género. En sexto lugar, y quiero insistir otra vez en que no hay un orden secuencial, no hay uno por encima del otro, está ACDC. Me encanta este grupo, los australianos son buenísimos, me ponen la piel de gallina cada vez que los escucho, y además cuando fui a su concierto fue una verdadera pasada. Me encantan desde que tengo 13 años y son insuperables. Ya veis que mis grupos favoritos son el estar en Pop-Punk, la música más escucho, pero están Pop-Punk y ACDC. Son para mí leyendas del rock y me encanta, me encanta cómo suena. Y nada, guitarristas, hasta aquí los 6 grupos que más me gustan. Espero que os haya gustado este vlog. No olvidéis darle un buen me gusta, insisto otra vez en el gesto. No olvidéis darle un buen me gusta si os ha gustado. Suscribiros para no perderos ningún vlog y ninguna nueva clase. Por cierto, la semana que viene será un nuevo tutorial. Y dejarme aquí abajo, como os he dicho, los 6 grupos que más os gustan a vosotros, y también la canción de la que queréis que haga un próximo tutorial, a la par que alguna pregunta que queréis que responda en estos vlogs. Antes de irme no os olvidéis tampoco de seguirme en el canal personal, si os interesa, podéis echarle un vistazo y suscribiros, estáis totalmente invitados. Y nos vemos la semana que viene con otro vídeo aquí en FermiGuitarra. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!